Voy a buscar la venga Ay, 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 ay Ay, ay wife Señalos, que dificil, para fugiste Oye, están inhibiendo y no les ayudan, te cuidas cuando tambien ¿De donde es que te duele? Pero, ¿Qué ha pasao? Ahí está, vaaaa Pero, ¿Qué ha pasao? Ahh Oye, no sabe... ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene? Yo vi al Inche, yo lo vi ¿Cómo? ¿Acaso yo estoy izquierda? ¿Cómo? ¿Acaso yo estoy izquierda? Abuela, abuela, abuela Abuela, abuela ¿Qué? Abuela, salga rapidito Ahí viene el mal que puso a jugar a la boda ¿Qué pasó? Se puso a jugar a pulvo, abuela Y se lastimó la mierda Se la sobe, porque no se le cae la boda Yo lo dijeron la izquierda ¿Qué pasó? ¿Qué fue la pata pegada? ¡Hey! Vamos a ganar Y no la ayuda a coger la pierna ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Guapati, ay. ¿Pero dónde le duele? ¿Quiere que voy a buscar la pomada? ¡Ey! Se volvió la pierna. ¿Qué? ¿De qué? Ay, abuela, dile, puede usted su bala. Dios mío, qué duelo que es tú. ¿Y dónde es que te duele? ¿Pero qué ha pasado? ¡Gual ni che, abuela! Venga, sobalme, abuela. ¿Qué es eso, abuela? ¿Sabes la abuela Selic que vio el Nietzsche? ¿Y vio a Joyner ahí? ¿Cómo te voy a escuchar? Yo vi al Nietzsche, yo lo vi. Ahí está el Nietzsche. Abuela, está el Nietzsche, venga, sobalme que me duele. ¿Qué es eso, abuela? ¿Para darle al Nietzsche? ¿Cuál Nietzsche? ¿No está viendo qué es Joyner? Sí, bueno. No, no, no. ¿Y la crema dónde está? ¿Pure que Joyner está? Ahí no ve que se me borra. ¿Dónde va? No, es que yo no sé a dónde la dejé. El chumbo yo no lo ve. No, es que yo no lo ve. No, es que yo no lo ve. No, es que yo no lo ve. ¿Qué le tapaba a Joyner? A Joyner, el pobrecito. Joyner, le ve la pierna aquí. ¿Qué? Bueno, Jaime. ¿No se le duele, abuela? Que le duele, abuela. Pero cuál es la desconfianza. Si es que esa abuela que... Ay, yo, ¿sabes que no le vas a ayudar a la pierna? Esa suele, a la pierna ahí. Hola, abuela. Ay, me jodas. Ay. Ay, me jodas. Ay, me jodas. Ahí estaba el Nietzsche. ¿Pero qué ha pasado? Ay, me jodas, me jodas. ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene? Yo vi al Nietzsche. Yo lo vi. ¿Acaso yo estoy siedad? ¿Acaso yo estoy siedad? ¿Qué es el perrozo ese? ¿Acaso yo estoy siedad? ¿Acaso yo estoy enamorada de Nietzsche y por eso lo estás viendo? ¿Estás atrevido? ¿Te estás viendo más, abuela? ¿Acaso yo me la pido? Yo vi al Nietzsche, no jodas, eh, che. Yo voy a decir que yo estoy vieja, pero no penderla. Yo estoy vieja, pero no penderla. Si al tanto leo, usted. Abuela, pero es que, mire, tú te fuertes, mamá. Yo creo que usted quedó a trastornar jueves de ese Nietzsche. No, ni merga. Yo matrimonio te quedó a trastornar en publicaciones. ¿Qué, qué? Que no me duele. Sí, sí, sí. Qué día, qué día. ay ay yo no aguanto más yo he chonado, ¿qué? no, esto es para tu pez no, no, no esta es para su pez traiga la crema venga yo voy a quédese aquí si es que ustedes confían yo le busco la crema, quédese que voy a quédese no, yo acepto que tú estés un poquito quemado pero aquí están quemados tampoco esa no es y entonces en ese colegio no, ahí es ahora en volatón ¿la cremosoooooooooo? HIJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ�MA Cual dijiste la abuela esta comostellen... A museo AI 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Tanto que he dicho yo! ¡Gran, pedeo! ¡No estoy jugando! ¡¿Qué ganó?! ¡Ah! 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 No, 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 no.